¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un vídeo bastante, bastante especial porque hoy vamos a jugar por lo menos, para mí, con el mejor defensor de héroes 6 Diría yo que si no es el top 1, es el top 2, porque en el top 1 está Smoke Así que realmente pienso que estos dos personajes, tanto Smoke como Lesión, que es el que estamos utilizando ahora mismo Son top 1 defensores de héroes 6, de los que más se utilizan y los que más le mola a la gente Además, en cualquier rango, en cualquier partida, prácticamente vamos a ver siempre un Lesión o un Smoke Y como digo, yo pienso que creo, bueno, pienso y creo que, a ver, que son los mejores defensores con diferencia además de héroes 6, ¿no? De todos los operadores que hay, ¿no? Si veo mucho apoyo en este vídeo, a lo mejor en un próximo vídeo, lógicamente esto es una partida rápida Me dios mucho de vosotros, Pablo ¿Por qué el día de hoy se lo has traído casuales, amigo? Eh, te voy a decir una cosa Martes, día 24 de noviembre Me acabo de gastar, digamos, bastante dinero en periféricos del setup y demás, ¿vale? Me da muchísima pereza, muchísima pereza grabar Grabar con los periféricos que tengo ahora comparado con lo que se viene para el canal, ¿eh? Imagínate cómo estoy, la verdad es que... Eh, pues bueno, pues eso, sinceramente, no hay más, la verdad Eh, entonces eso, yo que sé, me quiero sacar partidas bastante, bastante fáciles, la verdad Que pueda comentar mientras juego chilling, ¿sabes? Y darle caña, vamos Ok Ojo porque te flashes, amiga Que dentro de poco no las tendrás ¡Ahhh! ¡Achata! ¿Estás tocada, colega? ¡Vamooo! ¡Cegados, ¿eh? ¡Uy, no! ¡Sujetcios, eh! Bueno Vamos a poner... Bueno, ya tenemos pinchito ahí, así que nada ¡Perfecto! Así que nada, amigos Dejadme aquí en los comentarios ¿Cuál es para vosotros Vuestro mejor defensor En héroes 6? ¿Cuál es el que más os gusta? ¿El que más utilizáis? No sé, dejadme aquí en los comentarios, como digo ¿Cuál es el defensor que más os mola? ¿Qué más utilizáis? ¿Qué más usáis? En comparación Con los dos que he dicho, ¿vale? Tanto Smoke como Lesion son... Hostia, me pensaba... Me pensaba que eso era un pavo, tú Estar la peleando, ¿vale? Me ha llegado a un punto, tío Vale, perfecto Así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a darle caña Eh... Yo en el momento es eso Yo pienso, tío, tío Tanto Smoke como Lesion Eso no... No te va aquí, ¿o no? ¡Ay! Lo deja muy tocado, tío A uno de vida, literalmente, tío Amigo, le das un tiro Un tirito, un tirito Un escupinajo Tómatele Buena Así que nada, tío Yo pienso que Son dos personajes Que los tenemos siempre en partida ¿Sabéis? Y es por eso Por los que... Bueno, aparte Porque a mí Personalmente me gusta muchísimo Lesion, ¿no? Pero también Es porque Sobre todo Yo los veo muchísimo En partida Los utiliza muchísimo La gente Aparte Tiene un armamento Espectacular Y una habilidad Muy, pero que muy buena Comparada con Algunos otros defensores ¿No? Entonces realmente Eso, digo Tío, me quiero grabar Un gameplay con los dos ¿Sabes? Bueno, realmente con Lesion Porque a mí es el que más me gusta Pero voy a decir dos Me voy a mojar Pero no tanto a la vez ¿Sabéis? No, no Para mí Lesion Es el más top ¿Vale? Pero sí que es cierto Que Smoke Está en el top dos Casi uno ¿Eh? Porque es un buen personaje Y demás, ¿no? También es cierto Joder, de que Smoke Yo creo que hasta se utiliza Un poquito más que Lesion ¿No? Entonces eso Mucho todo suelo Me diré Pablo Melusi Porque Melusi A ver, como operadora Melusi es buena Tiene buen armamento La habilidad Toca los cojones De una manera que te cagas Pero ¿Sabéis lo que pasa con Melusi? Que se varía mucho ¿Por qué? Por el simple dicho Y la tocadura de cojones Que pega su habilidad El Banshee ese De los cojones A los atacantes No les gusta verlo No les gusta Jugar contra una Melusi ¿Sabéis? Entonces realmente Pues tampoco voy a Voy a A jugar A nombrar A un personaje Que normalmente se varía Casi siempre ¿No? Así que nada Vamos a ver ¿Qué tal? Let's go Vamos a dar de caña Mapa de parque de atracciones Por cierto No sé si lo he dicho Ya sabes que Bueno, un like Con asofición Se agradece Amigos Os amo Y nada Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Lecho Por cierto Por cierto Que hay gente Que me lo sigue preguntando Podéis seguir participando De hecho Sigue abierto El sorteo de una skin Que estoy sorteando Exclusiva de Resil ¿Vale? Sigue abierto Quedan como Unos seis días Para que termine O lo que sea Así que Podéis seguir participando Y como digo Totalmente free Solamente estando suscritos A mi canal Podéis participar Así que nada Voy a hacer spam Me apetece Ok Me apetece Hacer spam La verdad Vale ¿Os creéis que iba a venir El pavo? No, no Si no ha venido ya No Si no ha venido ya No creo que No creo que venga otra vez Así que nada Vale, pues nos vamos para atrás Vamos a quedarnos Por aquí en punto Hay dos personas ya literas Nos vamos a quedar aquí Nosotros por dragón Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer, amigos? Ya sabéis que bueno Si dejáis un like Y un mínimo de respeto Por favor Suscribirse al canal Que es totalmente free Pues la verdad Que me alegre bastante, tío Sinceramente Tú fíjate, ¿eh? ¿Cómo puedes llegar a hacer feliz A una persona? ¿Solamente? Suscribiéndote Suscribiéndote gratis Que si me dices Que es de pago Te lo puedo llegar a comprar No estoy aquí No estoy a la izquierda No estoy a la derecha Tú que haces el pago, ¿eh? Voy a ir para atrás El pago este me va a pusear Ok Voy a ir para atrás Y me voy a ir para el pasillo Gente Bueno Queda el último atacante ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué venid! ¡Eso es! Me gusta La verdad No sé Es que el armamento De lesión, tío Me parece una auténtica locura Esa T5 Mola Mola mucho, tío Pablo Mono Tampoco para tanto, cabrón Quiero decir No sé Sin más Venga, vamos a darle caña, tío Vamos a ver En la anterior londas Totalmente nos lo han explicado Las cosas como son Me he quedado Nos hemos quedado 3 para 5 Bastante, bastante Rápido Han hecho spampi Que se han llevado a 2 Y bueno, sin más Vamos a ver qué tal Vamos a darle caña Tú creo que están abajo del todo, ¿no? ¿Ventro, no? Ok Vale Pues vamos a ver qué tal tú He hecho Con Maverick En este caso Vamos a ver qué tal Va a ser para el garaje Yo creo, en verdad Tipo Esta gente va a estar aquí Arriba, tío Lo ha dejado Modo full Prefiero meterme Metió en punto Como Cero coma, ¿sabes? Bueno Vete 4, amigo La verdad que me gusta No me vas a piquear ¿Qué? 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 ¿Está rodeando, Móvul? Hostia, esa gente tú, agachada Agachada modo full, ¿sabes? Bro Vamos a abrir aquí, aquí también Aquí también, abrimos unos poquetes Que tengan que mirar varios Ay, no le veo No lo vemos, tú No veo al de trono, chavales No veo al de trono, chavales Armería, ¿qué es eso? ¿Qué es armería? Hostia No, si aquí tengo yo Tengo yo faena, ya te lo digo Vale, uno armería Creo, armería, ya sé dónde dice él Vamos a matar primero al de trono Bueno Y el último que está en armería, ¿no? ¿De la suave? Ok Buena, amigos Así que nada Un placer, espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que, bueno Un like, una suscripción Os agradece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo directo, amigos Os quiero Guapos Tomáis lo primero Gente Un placer Nos vemos Dejenme abajo en los comentarios Cuál es Vuestro mejor defensor Nos vemos, gente Un besazo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.